refiere el concepto de la marca, no a la personalidad, no dando continuidad a lo que hemos estado conversando y hemos visto dos dimensiones la primera dimensión es el concepto de la marca o el nombre de la marca la segunda dimensión está conformado por la identidad de la marca que es más que todo el prisma de identidad por los seis elementos que hemos estado revisando lo físico, la personalidad, las relaciones, la cultura, el reflejo y la autoimagen ahora vamos a ver una tercera dimensión que espero que esta vez si la tengas clara espero que esta vez no me digas otras cosas que estés acá conectado, que estés presente que tu cabeza realmente esté en este momento y esto se refiere a la conciencia de la marca repito, la tercera dimensión se refiere a la conciencia de la marca primera dimensión, concepto de la marca, nombre segunda dimensión, identidad de la marca por el prisma con los seis pilares que forman dicho prisma que es más que todo relacionado a la personalidad y lo que gira en torno a su personalidad y la tercera dimensión es la conciencia de la marca y por qué se llama conciencia de la marca y por qué es importante esta tercera dimensión porque la conciencia de la marca es algo que lo que busca lo que busca esta dimensión es quedarse, sí, en la parte consciente pero en la parte consciente del consumidor por eso estamos hablando de la conciencia de la marca ¿dónde queremos quedarnos? en la mente del consumidor ¿en qué parte? en su parte consciente obviamente también en su parte inconsciente en conclusión queremos entrar a la mente del consumidor y para entrar a la mente del consumidor la dimensión de la conciencia de la marca va a reforzar y se va a enfocar en dos pilares fundamentales que desarrollan precisamente esta parte de la conciencia de la marca la primera es el reconocimiento y la segunda es el recuerdo repito, entonces cuando hablemos de la dimensión de conciencia de la marca vamos a hablar de dos dimensiones dentro de esta dimensión la primera es el reconocimiento y la segunda es el recuerdo lo que busca la dimensión de la conciencia de la marca es generar un alto grado de recordación más que todo más que todo eso es lo que busca estar situado en la mente del consumidor independientemente del producto o del servicio ahorita no te estoy hablando de eso te estoy hablando más de la marca lo que busca es esa esa vamos a decir este instalación ya vamos a darles una palabra que sea mucho más más gráfica lo que busca la dimensión de la conciencia de la marca es instalarse instalarse en la mente del consumidor ¿cómo podemos instalarnos en la mente del consumidor? generando en primer lugar reconocimiento y en segundo lugar recuerdo estos dos van de la mano para realmente crear la dimensión de conciencia del consumidor ¿a qué me refiero con reconocimiento? el reconocimiento para generar reconocimiento para que reconocer es prácticamente identificar reconocer es prácticamente diferenciar ¿no? eso es reconocer ah yo recuerdo yo identifico yo reconozco yo diferencio eso es reconocer y para reconocer lo que se necesita hacer con la marca es exponerla ¿no? el reconocimiento se va a generar a través de la exposición exponemos tanto nuestra marca la exponemos la exponemos la exponemos la hacemos expuesta que eso ya permite que el consumidor la empiece a conocer y no ya no solo la empiece a conocer sino también la empiece a identificar entonces el reconocimiento para lograr reconocimiento primero que necesitamos hacer exposición ¿cuál de las 4 P's me van a ayudar con esta exposición? muy bien la promoción ¿no? la promoción me va a ayudar con esta exposición con la exposición entonces ¿para qué quiero exponer mi marca obviamente mi marca de mi producto de mi servicio para generar este reconocimiento ¿qué es el reconocimiento? esta identificación esta diferenciación ¿no? el reconocimiento a la larga a la larga lo que va a lograr es el recuerdo el recuerdo entonces mira ¿cuál es la principal diferencia entre el reconocimiento y el recuerdo? y esta es una observación bastante interesante el reconocimiento es cuando tú vas a una tienda a una tienda y miras diferentes marcas diferentes productos de diferentes marcas y en ese instante eres capaz de diferenciar un determinado producto por una determinada marca eso es reconocimiento estás mirando una variedad de productos de diferentes marcas pero en ese momento tú eres capaz de reconocer de reconocer la marca en este caso vamos a decir de tu predilección y el recuerdo ¿cuál es el recuerdo? el recuerdo es que recuerdas la marca recuerdas cómo es recuerdas a qué producto está asociado recuerdas la experiencia que tuviste con esa marca sin ver el producto sin estar expuesto entonces ¿ves qué interesante? estos dos elementos a la larga ¿en dónde se están instalando? se están instalando en tu conciencia uno para que lo reconozcas para que lo identifiques ¿no? y dos para que recuerdes para que lo recuerdes sin que necesariamente exista esa exposición pero esa exposición obviamente es necesaria esa exposición a veces tiene que ser hasta recordada ¿no? y ahí es donde entra la promoción a resaltar a repotenciar esta esta dimensión entonces si queremos realmente lograr entrar en la conciencia entrar en la conciencia ¿qué tenemos que hacer? buscar ese reconocimiento y ese recuerdo y acá vieron lo importante de los dos de los dos dimensiones anteriores el concepto o el nombre de la marca y la identidad de la marca porque si queremos ese reconocimiento esa identificación necesitamos un nombre de marca que sea atractivo y que sea fácil de recordar fácil de reconocer ¿ves? por eso la primera y me decepcioné un poco que no sepan que era el concepto de marca a pesar de que creo que se explicó demasiado claro qué significa el concepto de la marca y en segundo lugar la identidad de la marca que esa sí era más complejo pero que esa precisamente va a estar más asociado a este recuerdo a este recuerdo entonces acá te estoy poniendo dos ejemplos de marcas que realmente están muy muy instaladas en la conciencia de sus consumidores ¿no? o sea tú puedes ir a cualquier supermercado a cualquier tienda a cualquier establecimiento y puedes reconocer estas marcas esta ni siquiera está asociada acá todavía puedes entender que es leche ¿no? por la vaquita pero en el caso de colgate tú puedes reconocer de qué marca se trata y de qué producto solo viendo colgate solo viendo esos colores solo viendo esa letra sí la puedes reconocer la puedes reconocer si vas a algún establecimiento vas a reconocerla vas a reconocerla y en este momento no estamos en ningún establecimiento en este momento no estamos viendo este producto pero sí recordamos ¿no? sí recordamos qué es y para qué sirve si lo utilizamos o no no lo sé pero en algún momento la hemos utilizado y recordamos que es una pasta de dientes entonces eso es lo mira estas son marcas que precisamente han trabajado en estas dimensiones en estas dimensiones en el nombre en la identidad y en este caso en la conciencia lo cual está quedando demasiado evidente porque es algo es algo que que ahorita lo estamos comprobando ¿no? a ver a ver se me viene un ejemplo sin que lo sin que lo miremos sin que lo ponga ¿no? ahorita te digo por ejemplo Nivea ¿tú puedes reconocer a Nivea? la marca Nivea ¿cuáles son los colores que utilizan Nivea en su marca? azul azul y blanco no la estás viendo pero si lo si lo vieras la reconocerías la reconocerías ahorita lo que acabo de evocar es el recuerdo ¿y por qué recuerdos que es azul y blanco? porque ya está en tu conciencia está esa marca logró logró llegar a este nivel a esta dimensión de instalarse en tu conciencia instalarse en tu conciencia entonces eso es lo que tenemos que buscar con nuestra marca si es que realmente nosotros por ejemplo si vamos a empezar una iniciativa propia he notado eso ¿no? que a veces empezamos ciertas iniciativas ¿no? y más que todo estamos tratando de impulsar el producto ¿no? el producto pero debemos también tratar de impulsar la marca pero yo no puedo impulsar la marca porque yo no vendo nada con mi propia marca ok hasta ahí te entiendo ¿no? pero entonces no impulses engánchate de lo que vendes con otras marcas pero lo que si debes impulsar es tu marca que en este caso sería por ejemplo tu tienda virtual si es que lo quieres hacer por ese medio o tu punto de venta eso también tiene una marca o no eso también tienes que ver la forma de repotenciar de impulsar de buscar la conciencia oye ¿dónde has comprado tal artículo? ah en tal punto de venta oye ¿dónde lo adquiriste? ah en tal tienda virtual en tal página web en tal fanpage de facebook de instagram entonces eso es lo que tenemos que buscar siempre resaltar resaltar instaurar lograr instalarse o mejor dicho instalar nuestra marca en la conciencia en la mente del consumidor entonces repito si voy a hablar de la tercera dimensión que es la de conciencia esta está enfocada a dos dimensiones que es la de reconocimiento para lo cual previamente necesito exposición y exposición de que de mi marca pues de mi concepto de marca de los colores en esta en este momento si resaltaría más lo que es la identidad visual ¿no? voy a exponer mi identidad visual ¿no? ¿y para qué? para generar la segunda dimensión dentro de esta dimensión que sería la de recuerdo la de recuerdo en la cual ya no es necesario tener esta exposición porque el recuerdo ya está instalado en la conciencia y este recuerdo no sólo está asociado digamos a esta identidad visual sino también a la identidad en sí de la marca que ya viene con esta componente emocional ¿estoy siendo claro? entonces no es que haya acá un secreto lo que sí tiene que haber es bastante trabajo ¿y cuál es ese trabajo? la exposición la exposición así de simple es algo que te he mencionado mucho antes de hablar de marcas no se vende lo que no se ve no se conoce lo que no se ve lo que no se expone lo que ya no te escuchan si no haces bulla o sea más claro creo que no puede ser para buscar el reconocimiento necesitamos esa exposición ¿ya? pero podemos tener exposición y a veces no llegar al recuerdo mira mira esta es una esta es una apreciación que quiero que tengas muy claro o sea mi idea es que aprendas ¿ya? puedes tener exposición y no tener recuerdo ¿y por qué pasaría eso? ¿por qué? porque tu marca no es fácil de recordar posiblemente o no es atractiva o no es coherente con la personalidad que le quieres dar entonces por eso van muy de la mano las dimensiones anteriores sobre todo en en pensar en una marca fácil de recordar y atractiva ¿ya? porque por más exposición que tengas si no logras instalarte si no logras posicionarte en la mente del consumidor no ni siquiera vas a llegar a la etapa de reconocimiento ¿qué era eso? ¿te acuerdas de ese logo? ¿de qué era? y eso no es la idea ¿no? la idea es que ¡ah! eso logo es de tal producto ¿no? de tal producto y cuando te hablen de un producto digan ¡ah! se me ocurre esta marca recuerdo ¿estamos? bien entonces quiero que entiendas esta secuencia el trabajo de las de estas tres dimensiones recién me van a permitir llegar a la cuarta dimensión eso suena medio de ciencia ficción ¿no? la cuarta dimensión ¡jajaja! ya mira trabajar el concepto de la marca trabajar la identidad de la marca ¿no? trabajar la conciencia de la marca recién te van a poder o te van a permitir entrar a la cuarta dimensión de la marca que es una que ya conocemos ya que es la de posicionamiento ¿y el posicionamiento dónde se da? ¿dónde hemos dicho que se da el posicionamiento? ¿dónde pretendemos darlo? muy bien en la mente del consumidor en el posicionamiento debemos darlo en la mente de los consumidores ¿ok? hemos hablado ya en otras oportunidades respecto al posicionamiento ¿no? o sea si queremos partir digamos si queremos retroceder recontra retroceder lo primero que tenemos que saber son las necesidades de los consumidores ¿no? de nuestro público objetivo no solo sus necesidades sino también sus gustos sus preferencias su comportamiento su estilo de vida su restricción presupuestaria en sí todas esas variables que hemos visto cuando hemos tratado los temas de segmentación y perfil del consumidor ¿no? comprender entender y conocer a tu consumidor es la pieza o no más que la pieza es es la clave para poder desarrollar la gestión de marca ¿por qué? porque con esa información que tú obtienes de todo lo que te acabo de mencionar es que vas a desarrollar las primeras tres dimensiones que ya hemos conversado y si tú estás desarrollando esas tres dimensiones en base o ajustada a la información del consumidor al cual quieres atender va a ser fácil también para el consumidor instalar tu marca tu marca en su cabeza en su mente ¿por qué? porque está recordando está reconociendo ¿ya? se está familiarizando está generando lealtad con algo que necesita con algo que le gusta con algo que le causa beneficio con algo que le causa satisfacción y tú has llegado a darle lo que necesita has llegado a darle lo que le gusta has llegado a generarle valor ¿por qué? ¿porque eres mago? no porque tuviste la información precisamente para conferirle a tu producto los atributos necesarios para cumplir con lo que te acabo de mencionar y a la vez obtuviste la información para darle esa personalidad a tu marca precisamente ajustable a lo que el consumidor requería le gustaba o buscaba ¿me he dejado entender? entonces por eso es que no puedo llegar no te puedo hablar de frente de posicionamiento de marca no te puedo hablar de frente de este posicionamiento si es que antes no has desarrollado el concepto de la marca pero antes de desarrollar todo el concepto de la marca has investigado a tu consumidor al cual quieres atender y para eso recién has aplicado lo del concepto de la marca lo de la identidad de la marca lo de la conciencia de la marca ¿para qué? para posicionarte este posicionamiento no solo implica que vendas ¿no? que te hagas conocido sino va a implicar ya esta conexión esta conexión entre tus productos tus servicios y el consumidor final porque no solo se va a ver digamos reflejado de manera concreta en ventas sino también en su repetición en su constancia y esto ya viene a alcanzar ese nivel realmente deseado que buscamos con todas nuestras estrategias de marketing que es la fidelidad la lealtad de nuestros consumidores ¿por qué un cliente o por qué un consumidor se vuelve leal hacia un producto o un servicio o mejor dicho hacia una determinada marca no solo porque esta marca satisface sus necesidades sino porque supera sus expectativas porque le genera valor le genera valor ¿y qué pasa en su cabecita? tiene ese recuerdo ese recuerdo de esa satisfacción tiene ese recuerdo de ese beneficio tiene ese recuerdo de ese valor generado eso es lo que se posiciona realmente en la cabeza del consumidor y eso es lo que realmente eso es lo que realmente nos confiere esta posición de lealtad y de fidelidad por parte de nuestros consumidores entonces date cuenta date cuenta de lo importante muy bien gloria exacto ya en la parte del posicionamiento ya no solo estamos hablando de que voy a probar ¿no? voy a probar este producto a ver qué tal ¿no? este posicionamiento es porque ya se desarrolló estas conexiones emocionales y en cierta forma esta conexión emocional tiene ese componente que tú estás mencionando la confianza la confianza ¿por qué confías? porque ya lo usaste una vez y te fue bien entonces ya me fue bien me gustó lo vuelvo lo vuelvo a comprar ¿por qué? porque ya tienes la confianza ya tienes el recuerdo ya tienes la experiencia ¿no? de que esa marca de ese producto está acorde a tus expectativas a tus necesidades a tus exigencias o simplemente te genera valor te gusta te gusta te gusta más que otras marcas te gusta más ya está posicionado ya está posicionado en ti porque has pasado por una etapa de aprendizaje también ¿no? aprendizaje y memoria aprendizaje y memoria entonces esta parte es interesante porque vamos calzando ¿no? el comportamiento del consumidor que hemos estado viendo en el inicio de nuestro módulo y la forma como nosotros vamos a gestionar nuestra marca para adaptarnos al comportamiento de nuestros consumidores de nuestros consumidores ya entonces acá te dije algo muy importante no es lo mismo posicionamiento de marca ya y a posicionamiento de mercado ya a veces puede que se dé esa confusión y creo que ya le expliqué hace unos días ¿no? el posicionamiento de la marca el posicionamiento de la marca se da en la cabeza en la mente de nuestros consumidores ahí es donde tratamos de posicionarnos y este posicionamiento de la marca es lo que genera la lealtad la repetición la frecuencia la fidelidad ¿ya? el posicionamiento de la marca por eso la dimensión que estamos hablando es la dimensión de posicionamiento pero de la marca y no debemos entenderla con el posicionamiento del mercado el posicionamiento del mercado es más que todo la cuota de mercado ¿no? si yo soy si yo vendo el 55% de todo el mercado se dice que se diría que yo soy pues el líder del mercado ¿no? esa es mi participación o mi posicionamiento en el mercado en el mercado que es diferente al posicionamiento de la marca que es la forma en la que estás instalado en la mente del consumidor del consumidor pero para hablar de posicionamiento de marca ya es porque previamente ya estamos hablando de una marca que es reconocida que es recordada y para que sea reconocida y recordada es porque tiene ya cierto tipo de personalidad ajustable a determinados consumidores y porque obviamente su nombre de marca es fácil atractivo y convincente ¿estamos? bien entonces esa sería la cuarta la cuarta dimensión después pasamos a la quinta y última dimensión mira te he hablado de cinco dimensiones voy a recapitular concepto de marca identidad de marca ya conciencia de marca posicionamiento de marca y probablemente la que consideran la 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 más importante pero si te das cuenta es la última se puede decir que es el último nivel y el nivel que deberíamos alcanzar o que deberíamos trabajar para alcanzar este esta última dimensión que es la de la influencia la influencia de la marca la brand influence ya la influencia de la marca esta es una una dimensión realmente trascendente porque es el nivel en que la marca ya ya influencia por eso se llama influencia de marca en el comportamiento ya y en la actitud de los consumidores ¿no? mira mira lo que te digo la marca ya empieza a influenciar en el comportamiento y en la actitud de los consumidores pero para llegar a este nivel de influencia de marca es importante haber trabajado mucho mucho en la dimensión de identidad de marca ¿por qué te digo mucho haber trabajado en esa dimensión? porque es precisamente en esa donde le hemos dado personalidad le hemos dado personalidad a la marca a la marca le hemos dado tanta personalidad que hay ciertas marcas para que me quede para que a ver lo voy a tratar de hacer lo más gráfico posible hay marcas que han logrado en cierta forma alcanzar este nivel de influencia que incluso se puede generar hasta ¿cómo te puedo explicar? una especie de corrientes seguidoras de dicha marca por ejemplo de repente no hemos visto ya me incluyo ¿no? motocicletas tipo Harley ¿no? esas motocicletas enormes y grandes ¿no? de producción de fabricación estadounidense pero si me acuerdo que te pasé un video una vez esa marca por ejemplo ha generado tal nivel de influencia que los que adquieren esa marca y ese tipo de motocicleta lo hacen porque sienten que está asociado a cierto estilo de vida a cierto tipo de personalidad incluso hasta tienen sus ciertos clanes se puede decir donde se juntan y tienen sus actividades ¿no? pero todo como empezó por esta atracción hacia lo que genera es la influencia de este tipo de marca ¿si? me he dejado de entender he tratado de ponerte un ejemplo para que veas como la marca influencia en el comportamiento en el comportamiento ahora si estoy tratando de repente de pensar en en un caso en casos más este más sencillos y no se me ocurre en si una marca en específico pero si te podría hablar de influencia por ejemplo de marcas según su procedencia ¿no? según su procedencia por ejemplo según su procedencia hay marcas que pueden ser influyentes si lo relacionamos con términos de calidad por ejemplo si decimos procedencia alemana o si decimos procedencia japonesa automáticamente eso tiene mayor influencia en el comportamiento de los consumidores porque asocia a lo japonés a lo japonés y a lo alemán como productos ¿no? de estándares de calidad elevadísimos ¿no? o dependiendo de qué tipo de producto sea hay algunos que van a estar más que todos asociados este a productos que se pueden estar relacionados de repente con cierta exclusividad ¿no? cierta exclusividad entonces llegar a ese nivel de influencia en el cual influencias en las actitudes y en el comportamiento del consumidor es porque tu producto realmente está dotado de mucha mucha personalidad mucha personalidad tanta personalidad que eso hace que las personas que 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 usan determinado producto de determinada marca lo hacen porque es una forma de decir yo uso un ejemplo ya es un producto cuya personalidad digamos está más que todo asociada a a la fortaleza ¿no? entonces yo uso tal producto ¿no? porque en cierta es una forma de decir soy fuerte ¿por qué? porque ese producto la personalidad de ese producto lo que te dice es que es un producto de personalidad fuerte ¿me dejo entender? esta personalidad obviamente tiene que ser resaltada tiene que ser resaltada muy muy resaltada con con el tema de de la promoción y la publicidad y la publicidad de repente algún ejemplo que se me pueda ocurrir acá donde trataron de de influenciar mucho en la en el tema de la personalidad hacia la marca no sé si ustedes habrán llegado a ver los comerciales de la marca de desodorantes Axe para empezar ¿conocen esa marca? es que ya ya no ya no tiene tanta este campaña publicitaria entonces no no va no va no va algunos me dicen sí otros no entonces no va a aplicar mucho mucho el ejemplo ahorita ahorita quiero estoy tratando de pensar en algo más tenemos ya marcas muy este digamos en etapa de madurez entonces ahorita no se me ocurre alguna marca que te pueda decir este ya eh Asexia ya Asexia esa sí conocemos casi todos ¿no? exacto ¿no? Asexia está más que todo orientado ¿a qué? ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza si es que te digo Asexia muy bien ¿no? limpieza de cutis ¿no? limpieza de cutis y en cierta forma si hablamos de limpieza de cutis o de limpieza facial estamos hablando pues de personas que se preocupan por su apariencia física ¿no? que se preocupan por verse bien o no entonces usar este tipo de identificarse mejor dicho ¿no? identificarse con cierto tipo de marcas como esta es una forma de decir también yo me cuido yo quiero verme bien no sé si me estoy dejando entender es un poco complicado a veces esta parte porque te das cuenta estamos como que dejando un poquito un poquito de hablar en sí del producto y estamos ya relacionándolo más ya a este componente emocional que viene con la marca que viene con la marca por eso digo llegar a este nivel ya de influencia se dice que es el nivel más trascendent trascendent se me trabó la trascendental de la marca porque ya estás influenciando influencias ya en el comportamiento del consumidor y porque es el más trascendental porque es precisamente en este nivel donde ya has generado ya has generado esa lealtad esa lealtad en el consumidor el consum mira y generar lealtad en el consumidor el consumidor defiende tu marca recomienda tu marca no sólo mire esto es lo interesante no sólo la usa la recomienda la defiende la defiende ¿por qué? porque ya está ya está instalado esa lealtad esa fidelidad o sea qué más quisieras tú que tu propio consumidor no sólo te compre y te siga comprando sino que te recomiende ¿por qué te recomendaría? ¿por qué recomendarías una determinada marca más 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 por lo que dice Judith hit? porque el producto superó sus expectativas porque ese superar tus expectativas es que el producto dejó en ti una buena sensación una buena sensación una sensación de beneficio de beneficio más que contar sobre el producto cuando recomendamos algo lo que contamos es nuestra experiencia cuando recomendamos lo que nos gustó y lo que más me gustó y lo más chévere y lo más genial del producto es que cuando lo utilicé y bla 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 eso es lo que realmente genera esa la recomendación entonces recapitulamos de arranque el concepto de la marca que es el nombre atractivo convincente fácil de recordar la parte que se puede decir que es complicada cuando hablamos de la gestión de marca es la de la identidad de la marca porque es allí donde tenemos que darle esa personalidad a nuestra marca que tiene que ser coherente con el nombre de la marca y para que le demos esa personalidad si o si necesitamos esa información por parte del consumidor después viene la conciencia de la marca que está más que todo diseñada en el reconocimiento y el recuerdo para lo cual necesitamos bastante enfatizar el reconocimiento a través de la exposición más que todo del concepto de la marca y el recuerdo que está más que todo asociado a la identidad de la marca eso nos va a permitir realmente lograr ese posicionamiento de la marca que como ya sabemos ese posicionamiento debe ser instalado en la mente del consumidor y si trabajamos bien en este si gestionamos bien nuestra marca lo que vamos a lograr es realmente ser una marca influyente es decir llegar a la última dimensión que es la de influencia de la marca en la cual lo más resaltante de la influencia de la marca es precisamente que ya llegaste al nivel en el cual creaste esa fidelidad y esa fidelidad se va a traducir también se va a reflejar en cómo tus propios consumidores tus propios clientes no sólo consumen tu marca constantemente sino que la defienden y la recomiendan ¿estamos? lo que más va a potenciar va a repotenciar tu marca es la forma en la que tú explotes su componente emocional no te olvides no te olvides es importante explotar estamos en la época del marketing emocional no sólo te estamos vendiendo productos y servicios si queremos si seguimos pensando que los emprendimientos es únicamente ofrecer productos y servicios nos hemos quedado en el tiempo estancados en otra era si seguimos seguimos vendiendo productos y servicios sí sí pero asociados a emociones asociados a sentimientos y eso es lo que tenemos que eso es lo que tenemos que añadir y explotar en nuestra marca en nuestra marca no sólo el producto y el servicio sino esa conexión emocional no te olvides necesitamos crear una conexión emocional sobre todo la de confianza sobre todo la de confianza obviamente para que generes confianza de arranque tu producto tiene que ser de buena calidad no de arranque de arranque no pero no quiero que que descuides esa parte esa parte porque es esa ese componente emocional el principal diferenciador diferenciador de tu marca respecto a la competencia no te olvides ¿estamos? sí, sí creo que se me fue la señal ¿me escuchan? ¿me oyen? ¿me sienten? ¿me están mirando todavía? ya bien entonces hay que trabajar en las dimensiones de la marca sí no voy a decir que es sencillo nos requiere de bastante de empaparnos bastante de la información del perfil de nuestros consumidores y también de creatividad ¿para qué? ¿para qué? se requiere se requieren esos componentes ¿no? y cuando te digo creatividad me refiero también a la este a la simplicidad no tenemos que irnos por algo complicado es más fácil de recordar algo simple algo simple y si te fijas en las grandes marcas en las grandes marcas a este a nivel mundial o si quieres o si quieres a nacional desde digamos la parte visual visual o de nombre es bastante simple son bastante simples ¿por qué? porque deben ser fáciles de recordar ahora lo que vamos a ver es algo interesante algo bonito porque está más que todo relacionado a a lo que es los tipos de marca hay una clasificación ya vamos a ver esa clasificación a ver a ver a ver a ver vamos a empezar una primera clasificación que es más que todo si vamos a verlo por su origen ya después si vamos a ver todo lo que sea clasificación por su origen ya cada vez que hablemos de marcas por su origen su origen es básicamente definir a quien identifica ya cuando hablemos de marcas por su origen o sea una clasificación por su origen lo que queremos decir es a quien identifica o sea tú cuando mires una marca digas ah esa marca es de de tal cosa de tal cosa estamos si está claro me deja entender hola me están escuchando me están oyendo me están sintiendo a ver a ver un momentito por favor no sé qué está pasando ya ya espero que esté bien listo mira primero tenemos las marcas corporativas sin nombre lo dicen marcas corporativas a lo que identifica esencial la organización a la empresa hay muchas empresas que tienen digamos la marca de la empresa que es muy independiente es muy independiente a la marca de sus productos ya o sea es la marca de la empresa ya y eso esa sería la marca corporativa en caso peruano por ejemplo tenemos Alicor esa es la marca corporativa y Alicor tiene un montón de productos un montón de productos que tienen su propia marca otra marca corporativa sería por ejemplo si queremos verlo en el caso peruano la corporación Lindley corporación Lindley ¿saben qué hace la corporación Lindley? de repente no la han escuchado mucho ¿tienen idea o no? bueno el grupo Lindley lo que hace es distribuye Coca-Cola es la embotelladora oficial de Coca-Cola en Perú esta está esta de repente conocen más ¿ya? marca corporativa Industria San Miguel ¿ya? esa es la esa es la la marca corporativa cola real ¿no? bitcola no cola real sí un poquito como para que sepan cómo es esto ¿ya? los los añaños los hermanos añaños eh sí juntos fundaron digo los hermanos porque son varios fundaron lo que fue cola real ¿no? y en un inicio fue Industria San Miguel Industria San Miguel y cola real ¿no? y distribuyen cola real y sabor de oro y otros tipos de gaseos hubo un momento en el que no se pelearon ya eso es importante que sepan ya pero sí deciden digamos tomar rumbos diferentes entonces ahí es donde se separan unos en lo que es Industria San Miguel y otros en el grupo AG ¿ya? entonces cola real es de Industria San Miguel y bitcola es del grupo AG ¿ya? solo para que conozcan un poco entonces este concepto de marca corporativa ¿está claro? ¿no? ya recuerda que estamos viendo una clasificación por origen y el origen significa a quien identifica entonces es una marca corporativa a quien identifica a una corporación ahora una marca de producto a quien identifica a un producto y por eso es que quise ponerte este ejemplo mira esta es la marca corporativa y estoy seguro que muy pocos la conocen Unilever no sé si se pronunciará así ¿ya? te estoy siendo sincero no sé si se pronunciará Unilever ¿ya? ¿ustedes tienen idea que vende Unilever? ¿saben? ¿conocen la crema Pons? ¿ya? es de Unilever ¿conocen el jabón Doff? es de Unilever también el jabón Lux es de Unilever y de repente la mayonesa Hellmann's es de Unilever ¿se te das cuenta? esta es la esta es la marca corporativa pero mira estas son sus marcas de productos esas son marcas de productos es como por ejemplo yo te digo Alicor que si la puedes identificar y ahí te digo Bolívar ¿quién vende Bolívar? Alicor ¿tienen el mismo logo? ¿tienen la misma marca? no tiene su marca corporativa y por cada producto que tiene también tiene su propia marca entonces recuerda si hablamos de tipos de marca por origen responde a la pregunta ¿a quién identifica? una marca corporativa identifica a la empresa una marca de producto identifica a un producto en específico lo voy a agrandar un poquito acá de repente de las que si reconoces es esta de Dove ¿no? Dove puedes reconocerla y recordarla si no Pons de repente algunos no porque aunque ahora si estoy viendo comerciales de Pons ¿ah? pero te das cuenta lo simple lo simple que son estos estos nombres Pons Dove ¿ya? entonces no te olvides corporativa y marca de producto simple ¿verdad? algunos usan la marca corporativa y la marca del producto también ¿no? o sea no no es que siempre hay esta división no es que siempre hay esta división un ejemplo puede ser este Toyota ¿no? donde puede ser marca corporativa y también del producto ¿no? ¿estamos? están ahí ¿están ahí? yo siento que se me está yendo la señal por favor confirme si estamos si estamos si estamos a ver voy a voy a salir ya un ratito no 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 sé si está ahí si están llegando mis mis mensajes esta que viene es según marca del distribuidor esta me pareció muy interesante mire por ejemplo cuando es cuando el mismo a ver lo voy a poner en simple nosotros sabemos por ejemplo Totus quiero poner el ejemplo de Totus Totus es es un minorista ¿no? es una empresa que vende otro tipo de productos de otros fabricantes ¿no? y utiliza sus instalaciones para para vender otro tipo de productos eso sí sabemos ¿no? lo hemos puesto como como ejemplo varias veces de empresas de una empresa minorista pero he aprovechado también también para desarrollar su propia marca y esto es lo interesante porque desarrolla su marca sin desarrollar o sin fabricar dichos productos pero lo vende con su marca Totus produce panetones por ejemplo no pero vende panetones con su nombre que por cierto estaban estaban bastante agradables me sorprendió me sorprendió mira tiene servilletas tiene una tiene una empresa de servilletas una fábrica de servilletas no pero vende servilletas con su nombre tiene una embotelladora de agua tampoco pero vende agua Totus y así tienen un montón de productos marca Totus marca Totus y eso es interesante eso es interesante ¿por qué? ¿y por qué se conoce como marca del distribuidor? porque no no las no las fabrica solo las distribuye pero ¿qué está pidiéndoles? que le coloquen ¿qué? su su marca su marca ¿y la gente por qué las compraría? por su marca por la marca y porque en cierta forma es una marca que ya ha ido generando cierto cierta confianza cierta confianza sí también por lo general están con un precio más bajo no voy a decir mucho más bajo pero pero sí sí más bajo sí más bajo o sea sí hay una diferencia en algunos productos más que en otros ¿no? y esto es muy común verlo más que todo en supermercados porque yo estoy poniendo el ejemplo de Totus donde he visto que tiene más productos pero también hay por ejemplo productos metro ¿no? o productos que son propios de Plaza Bea ¿no? pero en Totus sí he visto que tiene más digamos variedad ¿no? mire y te he puesto ejemplos diferentes ¿no? desde servilletas hasta hasta panetones ¿no? hace poco he visto una especie de todos conocen la marca Aconcagua ya en vez de duraznos ¿no? puedes creer que ayer creo que he ido a comprar y he visto duraznos enlatados marca Totus en serio ese sí me dije esto lo voy a utilizar no he encontrado imagen ya pero dije les voy a comentar a los chicos ¿no? para que veas pero ¿sabes por qué puede hacer eso? ¿sabes por qué sí puede hacer eso? porque ya como marca mira mira ya como marca ya tiene reconocimiento ¿tú puedes reconocer la marca Totus? y ese reconocimiento en cierta forma despierta curiosidad ¿y cómo haces? mira más que curiosidad llama la atención y recuerdas ¿no? que la atención ¿qué genera? interés ¿no? de la atención se pasa el interés si quieres vamos a decirle allí está la parte de o la curiosidad pero necesito ese impulso ese impulso para volver esa curiosidad una acción y a ver si estás pensando marqueteramente a ver si estás pensando marqueteramente está la marca que ya es reconocida como la del supermercado ¿no? llamó tu atención porque es un producto que rayos estás mirándolo con esa marca ¿ya? despertó tu interés y ahora necesitas pues ese enganche que te motive a comprarlo ¿cuál crees que ese es ese enganche? muy bien el precio entonces ahí está ahí está la respuesta ¿por qué los encuentras con un precio un precio menor? ¿no? ¿por qué los encuentras con un precio menor? necesitas el enganche ¿no? si es un producto nuevo mira no te estoy hablando una marca nueva es un producto nuevo en una marca que si conoces pero sigue siendo nuevo sigues teniendo cierta duda desconfianza ¿qué te va a animar a acceder? y que no te vayas por otro que si conoces el precio y si te gusta lo más probable es que repitas ¿no? el producto del supermercado y he visto que hay algunos que si tienen este no puedo no puedo afirmarlo ya solo te hablo de lo que veo cuando voy a comprar ¿no? que veo cada vez más personas llevando productos de la tienda o sea de la marca de la tienda no sé eso si no podré asegurarlo no sé si por temas de precio o porque ya hay cierta vamos a decir fidelidad que se ha ido generando ¿no? pero ves como ves como asociamos esta vez nuestro marketing mix pero ya al poder de la marca porque ¿qué es lo que nos ha permitido o en este caso ¿qué ha permitido hacer esta estrategia a todos? su marca ¿sí o no? ¿te has dado cuenta? es lo que quiero evidenciar ¿qué le ha permitido hacer esto? ¿qué le permite poder colocar en sus espacios estos tipos de productos? su marca su marca ¿sí o no? ¿lo ves así? ¿lo notas? ¿qué le permite? ¿qué le permite? ¿qué le permite? Ya, bien, entonces clarísimo creo, ¿no? Y bueno, de ahí tenemos las marcas colectivas Esas de repente no son muy conocidas Pero sí te voy a explicar un poco cómo funcionan las marcas colectivas Las marcas colectivas son más que todos cuando buscas ¿Por qué se llaman colectivas? Porque son marcas que han sido creadas para asociaciones, para gremios, ¿no? Acá te he puesto una, ¿ya? Que si quieres la buscas después, ¿ya? Que se llama Sumaxonco ¿Ya? Esta es una marca colectiva, ¿ya? Es una marca colectiva La cual, si te pones a pensar Es fácil de recordar O sea, analizándola un poquito ¿Sí? ¿Qué dices? Sumaxonco Sumaxonco Hello, hello, hello Ray, es otra vez creo el tema de los mensajes No tanto, ¿verdad? Un poco complicado Un poco complicado O sea, yo les pregunto, ¿no? Si me decían si de repente decía Ay, el problema soy yo, ¿no? Sí, es un poco complicado, ¿no? Y es más, también El logo, ¿no? Es Supuestamente es una papa, ¿no? O sea, es lo que quiero entender Que es Que es una papa Pero Yo A simple vista No lo veía como una papa Porque Yo te digo que es una papa ahora Porque he averiguado De qué trata Y trata de De una asociación Huancavelicana ¿Ya? Que De varios agricultores pequeñitos Que han creado su Su asociación A su asociación La han llamado Sumaxonco Y entonces Es más fácil O digamos Más rentable Para ellos Que vendan como asociación A que si venden Por separado ¿Ya? Para que entiendas Cómo funciona ¿Ya? Pero ¿Por qué te estoy Haciendo estas preguntas? Para que veas Qué importante es Pues generar un nombre Que sea realmente Fácil de recordar ¿No? Incluso el logo, ¿no? Un logo y un nombre Que sean fácil de recordar Lo más probable Es que mañana No te acuerdas De cómo se llama Este Esta asociación Y vamos a hacer la prueba Ya, pero Claro, vamos a hacer la prueba A ver si te acuerdas Mañana, ¿ya? Pero no vale ser trampa Y bueno Ese sería el caso De una marca por asociación ¿Ya? ¿Está claro? Después tenemos Las marcas Por denominación De origen ¿Ya? Esa es fácil De explicar Tienen el nombre Del lugar De donde proceden ¿Ya? Por ejemplo Champán ¿Qué es champán? Todo el mundo sabe Que es champán, ¿no? Champán es una bebida Es una bebida ¿Ya? Pero ¿Por qué se llama champán? Porque proviene De una región De Francia Que se llama Champán Por eso se llama champán Lo mismo con el coñac También es una bebida Es un brandy Que de donde proviene De un lugar de Francia Que se llama Coñac Champán ¿No? En el caso peruano Pero Que nos hemos quedado Digamos Este Lentitos Y todavía sigue el litigio Está la denominación De nuestra bebida Pisco ¿Con quién estamos En litigio Por la denominación De origen Pisco? Increíble, ¿no? Pisco, ¿no? Y como está Y como está En esa situación Es por eso que Chile Puede utilizar Pisco En sus bebidas ¿No? Porque Porque no se ganó Todavía Ese Digamos Esa discusión Pero Simple, ¿no? O sea Según la procedencia Obviamente Es que se Puede Tener Ciertas marcas Por denominación De origen ¿No? Lo mismo Por ejemplo Sería con Con tequila ¿No? En el caso De México Y no se me ocurre Otro, ¿ya? Son los que Los que he tratado De colocarte Y bueno Uno que está muy sencillo Pues son las marcas Personales ¿No? Esto lo he visto Más que todo En marcas De perfumes ¿No? Este perfume El perfume De Shakira Por ejemplo ¿Ya? También hay el perfume De Antonio Bandera Creo que se llama Diablo O Diabolo O algo así ¿Ya? Y en el caso De CR7 Que tiene su propia Marca también ¿No? CR7 ¿Por qué? Por Cristiano Ronaldo ¿No? Que tiene su Su propia ropa Su propia marca En este caso De De ropa ¿No? Ahí, perdón Entonces te das cuenta No es complicado Esta parte Esta clasificación ¿No? Resumo Marca corporativa Marca por producto ¿No? Fácil Marca de distribuidor Interesante El poder Que puede tener La marca del distribuidor En este caso El minorista Marcas por gremios Y las marcas Por denominación De origen Y marcas personales Muy bien Listo Lo vamos a dejar Hasta aquí Por el día de hoy Ya Mañana Le vamos a seguir dando Mañana finalizamos Esto De ver el tema De las marcas Por favor Recuerden bien Lo de las dimensiones Recuerden bien Lo de las dimensiones Porque si tú quieres Crear tu marca Si por ahí estás pensando En tu marca Recuerda estos tips Que te estoy dando Sobre todo En lo fácil De recordar Lo atractivo Y lo convincente Que debe ser Y ese componente emocional Y ese componente emocional Que obviamente No lo vas a desarrollar Pues Visualmente No se va a notar Bueno El componente emocional Es algo que se trabaja Que está de la mano Con tu marketing mix clásico Y con tu marketing de servicios ¿Ya? Muy bien queridos chicos Quedamos hasta aquí entonces ¿Vale?